La política queda totalmente, digamos, sometida a los intereses del crimen organizado y de la oligarquía mexicana y, por supuesto, transnacional. En los tiempos fuertes del poder político eran los tiempos de cuando inicia el proyecto salinista neoliberal, cuando empieza Carlos Salinas de Gortari, cuando asalta al poder, cuando entra al poder a través de un fraude electoral, tenemos un poder político muy fuerte, muy concentrado. La palabra del presidente tenía mucho poder, tenía el mando de todo porque estaba creando el régimen, estaba en una construcción de un régimen. Por lo tanto, en esa construcción de ese régimen salinista neoliberal que, por supuesto, lleva a cabo Carlos Salinas de Gortari, uno de los elementos importantes de poder ir metiendo, ir creando este aparato, es tener un poder político muy fuerte. No dura mucho porque cuando matan a Colosio, esto se ve al interior y hacia afuera del propio sistema como un punto de debilidad muy fuerte. Ya sea que Salinas de Gortari lo haya mandado a matar, haya sido el autor intelectual, o que alguien dentro de su propio sistema político lo haya mandado a matar, lo que se mostraba era una debilidad fuerte del poder político. Y lo que va a pasar a partir de ese momento es que Carlos Salinas de Gortari tiene que asumir que el poder político no iba a ser a partir de ese momento tan poderoso como él había planeado que fuera en esta percepción de sistema y en esta percepción de régimen. Sin embargo, la parte política del régimen, querida audiencia, no es tan poderosa como en los tiempos del PRI. Lo cierto es que a lo largo de los años se fue diluyendo de una forma muy fuerte. Incluso a propósito, se abren los medios de comunicación para empezar a atacar a los políticos, se le autoriza a ciertos comunicadores en la televisión y en la radio a empezar a hablar mal de los políticos para darnos nuestra cuota de libertad, para que dijeran, ah, mira, ya ven como los medios de comunicación ya empiezan a criticar, hay más apertura, ya se está hasta apendejeando a los políticos o ya se les está señalando, ya hasta se les burla, ¿no? Hemos visto parodias, hay incluso en el 2006 hubo un programa que creo que todavía continúa que se llamaba o se llama El Privilegio de Mandar, es un programa de Televisa que se lanza en vísperas de las elecciones del 2006 y que va a ayudar este programa para poder ridiculizar a López Obrador. Ellos ya sabían que iba a haber un fraude electoral, evidentemente, y el trabajo que iba a hacer este programa de humor político era justamente ridiculizar lo que fue la resistencia del presidente López Obrador, lo que fue la resistencia tanto en reforma como con las marchas, como con las concentraciones. Y entonces se abre un poco el espectro mediático para ridiculizar a ciertos políticos, para hablar mal de ciertos políticos y hacer en apariencia, aparentar, ¿no? Que no son lo mismo el poder político con el poder mediático. Lo que nunca ha pasado en el país es que se le ridiculice a la oligarquía o que se le toque a la oligarquía, esa está muy bien protegida. Entonces, fue parte de un proceso en que los políticos empezaron a ser criticados e incluso ridiculizados desde los medios de comunicación. El régimen, en ese sentido, fue teniendo cada vez, yo he hablado al régimen que lo pensemos como un régimen de un dragón de varias cabezas. Esa ha sido mi ilustración que yo les he invitado a que la hagamos para entender cómo funcionaba. Una de esas cabezas, evidentemente, es el poder político, pero hay otras más. El cuerpo es el Estado, son las instituciones, es el presupuesto federal, ese es el cuerpo del régimen. No puede operar sin tener el poder presidencial. Por eso es tan doloroso lo que perdieron en 2018. Y aquí lo hemos hablado muy constantemente de cómo fue un proceso incluso violento de arrebatarles el país. En todo este transcurso de tiempo, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, sucedió algo que me parece bien importante de decir. ¿Qué pasa con Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto es el proyecto de la oligarquía, el proyecto de la continuidad del salinismo neoliberal y que tiene un elemento muy importante, que es que se va armando su figura con los medios de comunicación. O sea, esto de que el candidato de Televisa tenía, en cierto sentido, estaba muy apegada a la realidad porque se construye a partir de, como una mercadotecnia, como una estrella más del canal de las estrellas, empieza a elaborar la imagen política y la imagen incluso familiar del que fue el presidente de México en 2012. Incluso, bueno, hay una artista, una actriz de Televisa que había protagonizado en el pasado ciertas novelas con cierto éxito a la que prácticamente le hacen un contrato para poder casarse con Enrique Peña Nieto y tener una familia de televisión, una familia de telenovela. Literalmente lo que nosotros vivimos en esa farsa desde 2012 a 2018 fue una pareja de telenovela, era parte de esa estrategia. ¿Qué sucedió con Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto quería hacer un quiebre del salinismo neoliberal que había empezado Salinas para inaugurar un nuevo proyecto transeccional que dejara atrás muchas de las cosas que había instituido y que había conformado ese régimen salinista neoliberal que empezó con Carlos Salinas de Gortaño.